De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se pronostican lluvias en la región norte, sierra, centro, montaña y Acapulco en las próximas 24 horas. Lo anterior debido a un canal de baja presión y un ingreso de humedad en el Océano Pacífico, de acuerdo con el secretario de dicha dependencia, Roberto Arroyo Matos. Asimismo, se vigila la entrada de la onda tropical número 8 por Oaxaca, que podría provocar lluvias moderadas a fuertes, la ciudadanía debe permanecer alerta. Esto puede generar la crecida prácticamente instantánea de arroyos y de ríos, y también se puede generar el rebradecimiento del terreno, del suelo, por eso hacemos la recomendación en cuanto a estas condiciones de lluvias, que se tenga bastante cuidado si se circula en carreteras o en autopistas, porque puede haber algunos pequeños deslaves, entonces hay que manejar con mucha precaución a una velocidad moderada. En otras regiones la temperatura permanecerá en 45 grados como en Tierra Caliente, en la costa Guerrerense y Valle de Iguala permanecerá en 40 grados, mientras que en la región centro y norte en 35 grados. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamuros.